¡Vamos! 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 Sobre los mares me suena la voz de Dios, yo me ofrecio tu voz tan especial. Y es poderosa la voz de la chis y no, aleluya, tu voz es el salto de los delitos, aleluya, tu voz es el salto de los delitos, aleluya. Y es poderosa la voz de la chis y no, aleluya, tu voz es el salto de los delitos, aleluya, tu voz es el salto de los delitos, aleluya, tu voz es el salto de los delitos, aleluya, tu voz es el salto de los delitos, aleluya, tu voz es el salto de los delitos, aleluya, tu voz es el salto de los delitos, aleluya, tu voz es el salto de los delitos.